Día 9 Coronilla y novena a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Víbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Intenciones de nuestro Señor Jesucristo Para esta novena Durante este novenario Concederé a las almas Toda clase de gracias Día 9 Hoy Tráeme a las almas tibias Y sumérgelas en el abismo de mi misericordia Estas almas Son las que más dolorosamente Hieren mi corazón A causa de las almas tibias Mi alma experimentó La más intensa repugnancia En el huerto de los olivos A causa de ellas dije Padre Aleja de mí este cáliz Si es tu voluntad Para ellas La última tabla de salvación Consiste En recurrir a mi misericordia Cada día Traerás a mi corazón A un grupo diferente de almas Y la sumergirás en este mar De mi misericordia Y a todas estas almas Yo las conduciré A la casa de mi Padre Lo harás en esta vida Y en la vida futura Y no rehusaré nada A ningún alma Que traerás A la fuente De mi misericordia Cada día Cada día pedirás A mi Padre Las gracias Por estas almas Por mi amarga pasión Oración Oh fuente inagotable De la divina misericordia Derrámate sobre nosotros Tu bondad No tiene límites Jesús tan misericordioso Cuya naturaleza Es la de tener compasión De nosotros Y de perdonarnos No mires nuestros pecados Sino la confianza Que depositamos En tu bondad infinita Acógenos en la morada De tu muy compasivo corazón Y nunca nos dejes salir de él Te lo suplicamos Por tu amor Que te une al Padre Y al Espíritu Santo Amén Ofrecimiento día 9 Jesús piadosísimo Que eres la compasión misma Te traigo a las almas Tibias a la morada De tu piadosísimo corazón Que estas almas heladas Que se parecen a cadáveres Y te llenan de gran repugnancia Se calienten con el fuego De tu amor puro El fuego y el hielo No pueden estar juntos Ya que se apaga el fuego O se derrite el hielo Pero tu misericordia Oh Dios Puedes ocorrer las miserias Aún mayores Oh Jesús tan compasivo Ejercita la omnipotencia De tu misericordia Y atraedlas al mismo ardor De tu amor Y concédeles el amor santo Porque tú lo puedes todo Oh Padre eterno Te ofrezco esta coronilla Como ofrenda por mis pecados Y los del mundo entero Y te pido humildemente Me socorras en esta gran necesidad Si esa es tu voluntad Y para la salvación de mi alma Te lo pido Por los méritos e intercesión De Santa Faustina Pero sobre todo Por la dolorosa pasión De tu amadísimo Hijo Jesucristo Y su gran misericordia Amén Escriba aquí sus intenciones Padre eterno Te ofrezco el cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Amén.